Uso de la plataforma Soy Lector para administradores y profesores de colegio. Con la herramienta Soy Lector tendrá la posibilidad de visualizar, agregar, modificar o eliminar los grados, grupos y alumnos, además de realizar consultas para dar seguimiento a las evaluaciones de los alumnos y mandar avisos. Los profesores tienen la posibilidad de visualizar a sus grupos, asignar exámenes a sus alumnos, consultar el seguimiento de las evaluaciones e imprimir las listas de sus grupos. Cómo ingresar al sistema Abra la ventana de su navegador e ingrese a la dirección leotodo.soylector.com Recuerde que es indispensable contar con Google Chrome o Firefox. Introduzca su clave de usuario y contraseña y dé clic en Ingresar. La ventana contiene tres secciones. Seguimiento de evaluaciones, que contiene información relacionada al seguimiento de las evaluaciones en línea dentro de su colegio. Guías didácticas. En esta sección pueden encontrar las guías con actividades basadas en competencias lectoras de cada uno de los libros. Material de apoyo, en donde encontrará dicho material para su labor diaria. Para comenzar, haga clic en Seguimiento de evaluaciones. En la ventana siguiente, actualice sus datos y dé clic en Guardar. Al finalizar, aparecerá una ventana de confirmación. Dé clic en Aceptar. Cómo crear grupos y grados Para comenzar, haga clic en el botón Grado. Aparecerá una ventana con las pestañas Grados, Crear grado y Borrar grado. Dé clic en Crear grado. Seleccione del menú desplegable el nivel educativo y el nombre del grado. A continuación, escriba un nombre para el grupo y asigne un profesor. Posteriormente, elija el sexo del colegio. Este dato depende del género al que está orientada la escuela. Al finalizar, haga clic en Guardar y cerrar. Cómo borrar grupos y grados Usted podrá borrar los grados creados siempre y cuando no exista ningún usuario dentro de la selección. Para esto, haga clic en la pestaña Borrar grado. Marque el checkbox del grupo que desea eliminar y pulse Borrar. Dé clic en Aceptar de la ventana de confirmación. Cómo crear alumnos nuevos Para crear un alumno, haga clic en Alumnos y seleccione la pestaña Crear alumnos. Introduzca los datos del alumno que desea agregar al grupo y haga clic en Guardar y cerrar o Imprimir, según sea el caso. Se creará el alumno y su número de licencia correspondiente. Cómo borrar alumnos Borrar alumnos le permitirá eliminar alumnos creados dando clic en el checkbox de su nombre. Podrá filtrar los resultados por nivel y grupo buscando en el menú desplegable o introduciendo una palabra clave. Posteriormente, dé clic en Borrar y confirme en la ventana emergente. Cómo importar alumnos al sistema Dentro del apartado Alumnos, haga clic en la pestaña Importar alumnos. La opción Archivo de importación le permitirá agregar alumnos desde un archivo con extensión .txt que puedes sustraer de su base de datos de Excel. El formato correcto que deberá emplear para importar alumnos desde Excel es Apellido paterno Apellido materno Nombre y sexo Coloque F si es femenino O M si es masculino Recuerde que no debe haber celdas en blanco ni otro tipo de datos entre los registros. Para finalizar, exporte el archivo como texto delimitado por tabulaciones. Dentro de la sección Archivo de importación, elija su documento con extensión .txt dando clic en Examinar y haga clic en Cargar archivo. Cómo asignar exámenes a los alumnos El apartado Grados le mostrará una lista de los grupos y nivel educativo de su colegio. Haga clic en Ver detalles del grupo al que asignará exámenes. Dentro de la sección Asignar exámenes, encontrará un listado de los alumnos inscritos en su grupo. Haga clic en el checkbox de uno o varios de ellos y pulse el botón Asignar exámenes. Aparecerá una pantalla donde deberá especificar el nombre del libro desde una palabra que contenga el título y dar clic en el ícono Buscar. Seleccione el libro y especifique la vigencia del examen. Al finalizar, haga clic en Asignar exámenes. Se mostrará una ventana con los exámenes asignados por cada alumno de su grupo, así como el nombre del grado, nombre del grupo, sexo del colegio, nombre del profesor y correo electrónico. Haga clic en Cerrar para finalizar. ¿Cómo quitar exámenes? Dentro de la sección Asignar exámenes, se encuentra una pestaña que le permitirá eliminar los exámenes que ha generado, pero que no han sido evaluados aún. Para esto, haga clic en Quitar examen y seleccione uno o varios del listado y haga clic en Borrar. Finalice confirmando en la ventana emergente. ¿Cómo modificar la vigencia de los exámenes? Podrá modificar la vigencia de aplicación de exámenes dando clic en Modificar vigencia. Posteriormente, especifique en el calendario la fecha de inicio y la fecha de finalización. Seleccione los exámenes desde el checkbox y dé clic en Guardar. Continúe el proceso dando clic en Aceptar de la ventana de confirmación. ¿Cómo visualizar los exámenes de los alumnos? Dé clic en el botón Exámenes y haga clic en Ver detalles del grupo que desee consultar. En la ventana siguiente, haga clic en el nombre del examen del alumno dando clic en Ver examen. Esta acción le mostrará la previsualización del examen virtual. ¿Cómo enviar avisos a los alumnos? Haga clic en el botón Avisos y dé clic en el enlace Enviar avisos del grupo que desee. Escriba el asunto y el mensaje del aviso. El campo de mensajes le permitirá escribir solo 1000 caracteres incluyendo espacios. A continuación, seleccione a las personas a las que desea enviar el aviso y haga clic en Enviar y pulse Aceptar en la ventana emergente. Podrá consultar los avisos enviados dando clic en Ver todos. ¿Cómo mover los alumnos de grupo? Ingrese a la sección Grados y seleccione Ver detalles del grupo deseado. En la ventana siguiente, haga clic en la pestaña Asignar alumnos. Aparecerá una lista con dos bloques. El bloque izquierdo muestra los alumnos inscritos en el grupo que ha elegido y el bloque derecho mostrará un menú desplegable con los grupos dados de alta. Seleccione el grupo al que desee realizar el movimiento y haga clic en el checkbox del nombre del alumno. Posteriormente, haga clic en la fecha de dirección al bloque que trasladará al alumno. Finalizando confirmando la acción. ¿Cómo hacer el cierre del ciclo escolar? El cierre del ciclo escolar permitirá mover de forma automática a sus alumnos al siguiente grado. Al utilizar esta herramienta, se borrará el seguimiento de los alumnos que se han cambiado de grupo. Deberá esperar las indicaciones del administrador general de la plataforma para llevar a cabo este proceso. Para realizar el cierre del ciclo escolar, siga los siguientes pasos. 1. Crear el nuevo grupo y asociarlo con el grado anterior, el que ya tiene alumnos seleccionados. Antes de guardar y cerrar, debe seleccionar el grupo de origen. Todos los alumnos del grupo seleccionado se moverán al nuevo grupo. 2. Ir a la sección alumnos y después a la opción cierre de ciclo escolar. Seleccione el ciclo del menú desplegable y haga clic en Cerrar ciclo. Aparecerá un cuadro donde deberá confirmar el cierre y posteriormente uno de confirmación. Recuerde que el cierre de ciclo es por nivel educativo. 3. El cierre de ciclo escolar mueve a los alumnos al siguiente grado. Si desea cambiar a los alumnos de grupo, debe ir a la sección Asignar alumnos. 4. Cómo modificar mis datos. Para realizar esta acción, entre a la sección Datos y modifique los campos que desea actualizar. Haga clic en Guardar y aparecerá una ventana de confirmación para salir de clic en Aceptar. 5. Cómo imprimir y revisar las listas de alumnos. Podrá imprimir una lista de alumnos entrando en la sección Alumnos y dando clic en el botón Imprimir. Recuerde que puede filtrar a los alumnos por nivel educativo y por grupo. O la información individual de cada alumno dando clic en Ver detalles. De igual forma, podrá llevar a cabo esta acción desde la sección Grados dando clic en el ícono de la impresora. Podrá descargar e imprimir un archivo PDF con el listado de alumnos que muestra sus claves de acceso, nivel educativo y grupo. 6. Cómo obtener el usuario y la contraseña de los alumnos y maestros. Ingrese a la sección Grados y seleccione el grupo que desee consultar. La ventana siguiente le mostrará un listado de alumnos que conforman el grupo y las claves de acceso. Como administrador, tendrá la posibilidad de obtener el nombre de usuario, correo electrónico y materia que imparte cada profesor. 7. Cómo consultar y enviar el seguimiento de evaluaciones. Para realizar esta acción, entre a la sección Seguimiento y seleccione el nivel que desee consultar dando clic en Ver más. Haga clic en Imprimir para obtener el documento de seguimiento general. Descargue el archivo PDF a su computadora e imprima la lista de seguimiento de evaluación. La ventana Mostrar gráficas le mostrará un análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones. Usted podrá guiarse con los criterios de evaluación. Si desea enviar un seguimiento, seleccione el grupo deseado y pulse Enviar. En la ventana emergente, introduzca la dirección de correo electrónico para enviar copia o copia oculta y finalice dando clic en Enviar. Si desea consultar las evaluaciones de alumnos específicos, dé clic en el botón Seguimiento y seleccione Ver más en el grupo que desea y haga clic en el enlace Ver más del alumno que desee examinar. Si desea obtener su información, dé clic en Imprimir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!